Está solo el rey Voy a pusiar un poco de izquierda para el nivel 20 Puxa izquierda, tiramos tier 2 Ya me solía 4 veces Joder, que bien lo ha hecho el Choampa, tío ¿Por qué no me he tocado a mí esto en medio? Nunca Me quedo calvo, tío ¿Cómo no le he dado? ¿Con el 1 se mueve o qué? ¿Qué es, como el 1 de Mercurio? Está igual, Bruno Si son todos unos fraudes, tío Mira, te hablaba el día anterior, hermano Menor el Sword Troll Hostia, es que El Sword Troll con Huller, madre Fumiga, eh La siguiente partida va a ganar a Luller Es que Es que es lo que yo te digo, tío Unos putos fraudes, hermano Me he echado a la Duel, sí Luego me lo he hecho ¿Este es mi jungle? Joder, la Willy de la... El suyo, hermano Está en el Caracan, el ladrón El 1 de Barón, tío Me pones cachondísimo, te lo juro, tío Que de hecho Barón contra el Caracan está muy bien, ¿no? Sí, le roba ataque speed, daño Sí, claro, claro Le roba pichas a... A su madre, le roba Me parece el coispack de Aquiles, tío Voy, bro Mío, ya está Pobre Sintian, tío Tanqueo todo, tío Por mí Me da pena, tío Este nivel 5, la Artemis ¿En serio, tío? No, 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 no Me da pena, tío yo porque siempre me han quedado cuando me toque va a quedar tío pero soy son normales o qué coño pasa tío el blue para hacer está seguiendo el produc y tuviera la puta solo tío y los tíos es increíble y yo julio porque no subo estáis viendo esta toma de decisiones que me lleváis hermano que hace ganando un varón con 2k de vida tío es que es de coña de ellos y porque tiene una piste mierda tío si no creo que me salvaba incluso creo que mi dos también ha sido una basura no sé ni dónde he tirado que manía tienen con ensuciarme el puto marcador que una vez que se cade a player un poco peruana ya ya si lo he tirado mal un lucky tío es el arma de el temis y esta cabra con nadie el hijo puta hostia vaya play se estoy viendo del brisín eh cabrón joder que es esto tío joder madre tío pero a ti donde ha saltado el puto buller me llevan presa tío el toro es mierda ¿no? tío está robando el cargantón izquierdo ahora joder muerde ya tío tío lo de luler es de coña tío ¿habéis visto lo de coña ha saltado? y esta gente no lo mata sin bicha un cuarto de vida tío joder es un forge eh porque encima se ha llevado la kill del otro que no quería tirar el dos al aire tío porque si no sí que no lo mataba tío tenía que holear for sure y el de cara venga a izquierda guantar tenemos un tor contra un artemis que es tío o al menos que banquee tu línea tío que sé hermano pero no sé está diviándome todo el rato tío contra un artemis en mi torre tío enemigos, 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 enemigos atш Nos me Mondio asus, tía abuelas tío guvera guqueros gu complete hostia que viene, que viene Ay, ¿qué pasa de eso? Joder, Arsenal Tío Tío, ¿por qué está el Tiri invadiendo el Speed aquí, tío? En plan, no entiendo What the fuck, bro Scringe de cojones, tío Está el Tiri en nuestra tierra, así Tío, el Toro está jugando a smite Está gankeando chompa, tío Bitch Que te rente el Totem, pichita Todavía me ha espectador en YouTube Lo que dije, picha No sé cuántos habrá, pero tendrá que haber Uno de los Unos 100 o así, ¿no? Supongo Pues está claro, cabrón Que el primero va a tener menos Porque nos ha acostumbrado a streamer en YouTube Igualmente estamos subiendo bastante los números Se nota que está llegando el final De la season y todo el rollo La gente quiere ver el mundial El Toro está jugando, no sé, tío Vacilándome, tío Es free kill Artemis, tío No sé, en plan que estoy bien en la línea ¿Es un free kill Artemis? No, que es free kill Aunque hay skill gratis No, Fiki Skill gratis, tío Joder, tío Están siempre en izquierda todos, tío No sé qué pasa, tío No sé, pero el Toro, no sé Me flipa, tío Que una persona con Toro sea tan mal Ahora Vamos a ver Mira, mejor Espera ahí, coño Gracias, tío Es un animal Pero es que mi Toro es basura, tío Phantom Hit, ¿no? Yo, adro ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible, loco Maldito Hit Que nos saco la música de fondo Bibletump Hola, la calle Es la vida, tío No es mal que lo ha matado Si no, jodiendo No hay suscribirme No hay suscribirme O sea, al extensible Picha, puedes suscribirte ahora Y luego en el extensible Que es dentro de Unas dos semanas y media Casi tres Regalar subs Recomiendas Recomiendas esta build Para salir De 1500 de elo Sí, es la única manera De que Funcione Los Los Lo diré, guío Los magos Con esta build Si quieres jugar O sea, los magos en la solo, digo Si los que vas a jugar Claro Los magos Los magos Los magos Los magos Estoy cansado de chingar, tío Me cansé de chingar, tío Estoy muerta ¿O no? Sí No, no, me cansé de chingar ¡Me cansé de chingar! ¡Me cansé de chingar! Ah, no, bueno, ya sí, me cansé Bro, bro, es que lo que voy a hacer es un animalada, eh Te lo juro, vaya play más bueno, tío Mira que a veces cago por el culo, eh Pero, hostia Vaya follada acabo de meter en la dúo, cabrón Solo deep, no, ahí es Solo deep Si me lo estoy follando y se ha querido hacer un lane swap Este play ha sido el cachandismo nacional, eh Te lo digo Está atorlando, creo O sea, el Artemis que está troleando, ¿no? ¿O qué? ¿Julio? ¿Quién? ¿El Artemis que acabas de matar que está troleando o qué? O sea, no sé Me ha intentado solear o algo y, pues, el siguiente no Que era ADC ahora, antes Yo de contento está todo, tío, ahora No como ahí con Kariltis Ya, lo que dice yo Yo te lo he dicho, hermano No, el problema es que ¿Sabes lo que pasa? Que Paranoid se suscribe O me regala subs Que sí, guillo Y me dice que juegue Scabby Con Winged Blade Ah, por eso es claro Estás cuajado, hermano Te está griseando Muchas gracias por los dos subs, tío Pero... Me da pena, tío Me da pena, tío Es que... Ya que... Es que además... Yo sé, tío Pichate, te está griseando, tío Lo acabo... O sea, lo acabo haciendo Y después acaba siendo una puta mierda Una build-ocea Y encima Pigs de mierda O sea, además No es que sea un esvalanque Que lo juegue con él En plan, no Es la mierda En plan Y me cabreo, tío Y esto es de los cojones, tío Joder, vaya puto aliúper, hermano Hostia, puta Vaya joder, eh Como venía de Scabby Contra Artemis Es que pensaba que me estaban gankeando Esperamos Me da exactamente igual Y no quería que se me fuera Dejado asegurar Para romperle más el mental Pues si alguien tiene que hacer Laneswap Es porque Su mental está Por los suelos ¿Hemos jugado a la señora en la solo? No, tiene pinta ¿Qué van a venir a bancar? No, no, no No, no, no Se ha morido el 2 a chupar Puse a Artemis Eh, puse el agua y fico ya Vamos a ir a gol Sí, yo haría gol Está Artemis Está Artemis en la izquierda O sea que No pueden hacerse fire Vale, vienen a por mi Está el tir detrás Pero bueno, tengo 4 El tir está un poco Eh, le damos Sí, ya lo chupo No sé, drag, no lo he visto jugar nunca Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda ¿Vamos a ir a la izquierda? ¿Qué? ¿Qué? Yo no puedo llegar a la izquierda Pero no tengo que ir a la izquierda I see you ¿Qué? ¿Qué? loco si yo soy tu suscriptor mi hermano es tu suscríploc y y el que dice yo no había entendido sin comentar bien tío lo del toro tío yo no llego, no no, está solo rey me pusieron un poco de hiela para nivel 20 tío pus izquierda tiramos tier 2 puto gameplay hermano en izquierda está el este lobo me lo reviento tío esto no debió al el toro es basura joder tío no da una bien tío ni ulti ni ostias tío fallo la ulti tío andando tiro el fénix eh nos vamos o bien yo me iría sinceramente ya hemos hecho bastante esta es bien que vaya puto varón me estoy sacando del nado guillo y vas top todo de hecho me has robado el total joder vas top todo exactamente top todo jaja está mitigado puto varón y repartió al canal varón cachondim o que? varón putero hostia el varón putero eh hostia el varón putero es varón prime eh si si es putero es putero joder jajaja si si por lo que veo es putero eh hey help 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 prej cuidao cuidao parón nooo ahhh Chuparla No, 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 no Porque una puta recalora el que es Cool Seedon cuesta 3000 gemas Porque es Cool Seedon Si pudieras hablar con Julio hace 3 años, ¿qué le dirías? Que no dijera lo que se supone que dijo ese Ranker No lo digas, no lo digas ¿Me edís? Voy El problema es que Luller está en izquierda, tío ¿Cómo hacemos? Es que no me apetece defenderle, la verdad Me debería defender Thor a Luller, es que No, abaqueo a Luller No hago esto No hago esto y abaqueo para el Fire Tengo el fail, no te envase Están dos en izquierda Ahora tiene el mejor en una de SPL No ¿Te parece el mejor de SPL? Yo le parito a la mejor ¿Qué dijiste? Que no me acuerdo que te suscribas Lo que pasa es que lo dije de una manera demasiado efusiva, ¿sabes? Digo como por tu vuelvo Están yendo junto a la derecha Ya, están todos yendo junto a la derecha Voy a intentar ayudar al Chompa Tío, el Chompa está jugando, bro Exacto, te lo digo, eh No, te van a decirlo, tío, tío Está jugando clinical, eh El Chompa también Joder Vaya activosito, tío Yo pensé que Julio vivía en Extremadura, tío ¿Eh? Sanji Un Badajoz de hecha Llegamos esto, tío Vaya puto varón Varón puterín, eh Varón, sí, sí, sí Puterín categórico, además Varón cachondeo, eh Resubido Todo es de más, tío Bueno, rey Nos vemos, tío Que tengas suerte en el rank Que yo me piro, tío Chao, chao Casi 30k 30k mitigados Right Todo es de más